Esta es la X Perfecta del Relicario Contradictorios extremos Unidos en el punto crucial Un encuentro de destinos Que nunca pudimos frenar Pértice de la espiral Ojo de la intensidad Exaltación convergente Por el conjuro de amar Somos la X Perfecta Somos la X Perfecta Somos la X que gira Somos la X Perfecta Los cuatro rumbos se encuentran En un balance inusual Atomos de oro se esparcen Por esta pasión sin igual Esta es la creación La magia que generan dos Líneas de luz que se extienden Más allá de sí Somos la X Perfecta Somos la X Perfecta Somos la X que gira Somos la X Perfecta Somos la X Perfecta Somos la X Perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!